Honrar a quienes ahondan en nuestras raíces y resaltan detalles sobre acontecimientos y personalidades significativas para el devenir patrio fue el objetivo de esta actividad. En ella participaron alrededor de una treintena de investigadores y pedagogos dedicados a estudios históricos. Aquí, un panel integrado por notables intelectuales acercó a los presentes atópicos relacionados con la celebración en Granma de tres actos centrales por el 26 de julio. Al concluir la disertación, Federico Hernández Hernández expresó su gratitud por tan encomiable agasajo en el que se contextualizaron circunstancias y razones vividas por los granmenses al calor de las conmemoraciones por el Día de la Rebeldía Nacional. La mayor significación de estas sedes, afirmó el dirigente político, es la seguridad absoluta de que el pueblo ha sido siempre su principal protagonista. En tanto, amantes de la conservación donaban al archivo provincial libros y publicaciones periódicas de alto valor. Cerró el homenaje a la entrega de los premios provinciales de historia José Maceo Verdecia, José Manuel Carbonell y José María Izaguirre. Ha destacado a los investigadores y maestros quienes hicieron patente su compromiso con el pasado, presente y futuro de nuestra nación. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.